Este es tu canal Superplan Rico Cállate ya, no haces más, te lo suplico Lo nuestro fue una ilusión, nuestro amor murió No vale la pena seguir discutiendo No te convenciste, no lo comprendes No vale la pena seguir discutiendo No te convenciste, no lo comprendes No te convenciste Vosotros son otras noticias real Este es tu canal Superplan Cállate ya, no haces más, te lo suplico Lo nuestro fue una ilusión, nuestro amor murió No vale la pena seguir discutiendo No te convenciste, no lo comprendes No vale la pena seguir discutiendo No te convenciste, no lo comprendes No te convenciste, no lo comprendes No tanto, no lo perdes No te convenciste, no lo perdes No te convenciste Este es tu canal Super Club Rico Gracias por ver el video